Mire, estamos adentro del Cabildo de Ensenada, luego de recibir un sinnúmero de correos electrónicos, de mensajes en Facebook, de mensajes en Twitter, en donde se señala que los regidores nunca están en sus oficinas, pues venimos a constatarlo. Y bueno, este día le presento a usted una placa que se encuentra, mire, a la entrada al Cabildo, dice, sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Esto lo dice Ignacio Allende. El tema es que, bueno, quienes supuestamente deben de estar para engrandecer a sus hermanos, aquí en Ensenada, pues no están en sus oficinas y efectivamente corroboramos, corroboramos precisamente ese señalamiento, le insisto, de decenas de personas que nos dicen que vienen al Cabildo a buscar a sus regidores, a un concita y no los encuentran. Esta es una, aquí estamos en la oficina del regidor Ricardo Bolio, nos encuentra, vamos a buscar, vamos a buscar más regidores, venimos por el pasillo, nos comentan que el regidor Armando Reyes tampoco, tampoco está, supuestamente participará en el evento de modernización catastral el día, el día de hoy, este, pero nos damos una vueltecita por acá, la regidora Graciela Moreno Pulido, bueno, pues ni su secretaria se encuentra aquí, la puerta cerrada, vamos caminando por acá, aquí llegamos precisamente a la oficina de la regidora María del Carmen Íñiguez, y bueno, pues como usted ve, tampoco, tampoco se encuentra, obviamente, obviamente el regidor Blancafort, pues ese no, no, no está tampoco, mire usted qué bonito el esmerilado de la oficina, es caro, este, pero bueno, tampoco, tampoco está, venimos por acá, está la oficina de la regidora Adriana Lencioni, Ramonetti, y pues, constatado, tampoco, tampoco está, el regidor Alberto Moreno Garayzar, de Nueva Alianza, tampoco, como usted lo puede ver, así que bueno, efectivamente, como le decía, se constata, se constata esos señalamientos, le insisto, de decenas de personas que nos escriben, nos mandan mensajes a nuestro Facebook, a nuestra cuenta de Twitter, quejándose de, pues de que no encuentran, no encuentran a sus representantes populares, para Sistema Informativo TV, es César Esparza, que no encuentran a sus fans,